Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que todavía no puedo creer que sea gratuito. Es como tener el cilinder, un montón de efectos, animaciones y otras opciones directamente en el multitasking en tus multitareas. Y esto es gracias a MTAC. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puedes ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra, también te va a servir en Installer. Y esta demostración la haremos con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, tenemos que estar yendo a la sección de las fuentes, los repositorios y tocando allí en el signo más, vamos a estar añadiendo esta que estás viendo acá en pantalla. Entonces, lo tocamos y esperamos a que termine. Una vez que lo haga, lo que tenemos que hacer a continuación es dirigirnos abajo al buscador y estar escribiendo el nombre de este tweak que yo todavía no puedo creer que sea gratuito y se llama Icarus. En el día en el cual se está grabando este video, va en la versión 1.0.2. Y si cuando tú lo vas a instalar, hay una versión mucho más avanzada para ti, son mejores noticias. Así que vamos a estar ingresando. Le damos entonces acá en Obtener. Esperamos a que se habilite el banner. Lo vamos a estar tocando. Presionamos allí en Confirmar. Y esperamos a que termine este proceso. Una vez que lo haga, va a comenzar a realizar la instalación de este tweak para finalmente estar activando el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando. Y una vez que hayamos regresado, si es que ingresamos al multitasking, a nuestros multitareas, te vas a dar cuenta que de inmediato están ocurriendo cosas que no estamos acostumbrados a estar viendo en este lugar. Mira nada más los íconos, cómo aparecen abajo, el botón para cerrar todas las aplicaciones. Desde acá yo puedo estar deslizando hacia arriba y si van a ir las aplicaciones que yo quiera. Incluso si es que yo estoy ahí deslizando hacia abajo, me pregunta si es que quiero estar eliminándolas todas del multitareas. Y bueno, acá basta con que tú simplemente elijas alguna. Desde acá tú puedes estar ingresando. Y ahora vamos a ver cuáles son las configuraciones que nos ofrece Icarus. Una vez que hayamos accedido, vamos a venir acá a la sección de los tweaks. Y aquí lo vamos a tener. La primera opción es la tradicional para tener desactivado el tweak. Recuerda que para que se apliquen estos cambios, es necesario estar realizando allí un Red Spring. Lo mismo cuando lo estás encendiendo, es necesario allí el reinicio rápido para que aquello ocurra. Ahora, antes de estar viendo los estilos que nos ofrece Icarus, vamos a venir a la sección de las demás opciones. La primera es para que te esté mostrando una previsualización de las tarjetas que aparecen allí en el multitareas. Entonces si deslizo hacia arriba y tú puedes estar viendo un preview de las aplicaciones, luego van a estar cargando y ya no se van a ver allí de un solo color. Pero si tenemos desactivada esa opción y ahora volvemos al multitareas, en vez de la previsualización de la aplicación, te va a aparecer el ícono de la aplicación. Lo que sí me gusta de este formato es que te va a estar mostrando la cantidad de notificaciones que tienes en cada una de estas aplicaciones y así vas a saber a cuál de ellas estar ingresando. También lo puedes hacer deslizando acá en la parte inferior o tocando el ícono que tú quieras y te va a estar llevando directamente a la que tú desees. Desde acá también tú puedes estar ocultando lo que es el ícono que va a aparecer allí en la tarjeta. Y si te das cuenta, en la parte inferior acá aparece todo lo que es una columna de todas las aplicaciones, pero si yo tengo activada esa opción ahora no va a estar apareciendo. Simplemente se van a estar viendo las tarjetas como lo estás viendo allí ahora. Ahora, si lo tengo allí activado y volvemos, ahora sí van a aparecer ahí los íconos y si te das cuenta aparecen como con un toque y como que se van desvaneciendo y bueno, ese efecto se logra gracias a que tenemos activada esta opción. Si lo tenemos allí apagado, ahora los íconos que aparecen allí en la parte inferior se van a ver todos allí con la misma luminosidad. Con el fade, a mí en lo personal es como me gusta. Ahora, cuando las aplicaciones están abiertas, estamos acostumbrados también a estar viendo como un puntito blanco, ¿cierto? Que es el que ves debajo de cada una de las aplicaciones. Es el también que vemos cuando estamos allí trabajando en macOS. Bueno, si tienes allí encendida su opción, ese punto ya no va a estar apareciendo. Y claro, lo has visto durante todo el video que acá aparece la opción de close all. A través de ese botón puedes cerrar todas las aplicaciones y eso es gracias a que tienes encendida esta opción. Y si estás escuchando alguna canción o viendo algún video, también puedes tener activados los controles de música que son los que aparecen acá en la parte superior. Desde acá tú puedes estarlo pausando, estar cambiando a la siguiente canción o al siguiente video. Y mientras estás haciendo toda esta exploración, si quieres tener allí una vibración para que tengas una mejor experiencia de usuario, esa es la opción que tienes que tener activa. Y si quieres tener un mensaje de confirmación antes de estar cerrando todas las aplicaciones del multitareas, esta es la opción que tienes que tener allí encendida. Por eso si es que venimos acá y presionan el Close All, me va a estar preguntando si es que quiero estar realizando esto o no. Y también puedes tener todos los ajustes de Icarus acá directamente en un widget en tu pantalla de inicio y lo puedes estar disfrutando de esta forma, tal como lo puedes ver ahí. Tú puedes estar tocando allí el icono y se van a estar desplegando las mismas opciones que estábamos viendo allí recién, incluso la de los estilos que es la que vamos a explorar a continuación. Le damos acá en Dismiss y bueno, para estar añadiendo aquello es como tradicionalmente lo hacemos acá en iOS 14 y en iOS 15. Le damos allí en el signo más y acá va a estar apareciendo Icarus dentro de todo lo que es este listado para estarlo colocando donde tú lo quieras. Simplemente lo presionas y eliges el estilo en el cual quieres que aparezca y el resto es simplemente estarlo allí disfrutando. Ahora sí, vámonos con los estilos para ver todo lo que nos ofrece este tweak y una vez que hayamos ingresado son estos los que vas a tener. Si es que activamos acá por ejemplo el linear, lo que me gusta es que no tengo que hacer un respring para estar viendo acá las opciones. Este vendría a ser prácticamente como el tradicional, ¿cierto? El que estamos acostumbrados a estar viendo. Ahora sí es que tocamos y tenemos también acá el rotary. Yo lo puedo estar activando y simplemente deslizando puedes ver la fluidez que tiene este tweak. Puedo estar tocando ahora el icono de los ajustes para que me envíe directamente a él. Lo voy a estar presionando. Ahora voy a venir acá a la forma reversa de lo que veíamos recién y es esta la visual que vas a tener. Sigo diciendo que me impresiona que esto sea gratuito con tantas opciones visuales. También tiene el efecto cilinder. Ahora esto te va a recordar obviamente a un tweak que permite estar realizando esto también en la pantalla de inicio pero ahora lo tienes acá directamente en el multitareas. Si es que regresamos también tiene un cilinder que es reverso para estar viendo de esta forma entonces al final tienes que decidirte el estilo en el cual a ti más te gusta. También tenemos acá el cover flow que es el que estábamos viendo allí desde el inicio. Desde acá tú lo puedes estar manejando y viéndolo de esta manera y también tengo la forma reversa del cover flow para que se vea de este estilo. Entonces al final tú eliges el cual quieres estar allí utilizando. Si es que venimos acá al right fade te va a estar mostrando todas estas tarjetas. Mira como luce es increíble el efecto que le está dando. Recuerda que puedes estar luego presionando el icono que aparece acá en la parte inferior para que puedas estar yendo a la aplicación que tú quieras de una manera mucho más rápida. Acá vuelvo a los ajustes y tengo también esta rueda donde tú la estás viendo y mira cómo se ve. Arriba está el control de la música el botón para cerrar todas las aplicaciones y también tengo el último que es esta misma rueda pero en efecto de reversa. Entonces ahí lo puedo estar explorando. Sin duda la gente cuando tú estés realizando esto se va a voltear a ver tu dispositivo y va a decir ¿Qué pasa? Eso es un iPhone y tú le vas a tener que decir que sí lo conseguiste gracias al jailbreak Si te gusta el jailbreak y quieres aprender más de esto mismo luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior del canal donde aparecen allí las listas y tienes que estar buscando la que lleva por título Reviews de Tweaks y Aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y desbloqueando funciones que obviamente Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile Te espero mañana con otro video Chao, chao